El diafragma. El diafragma es un músculo que separa la parrilla costal de la cavidad abdominal. Se encuentra ubicado aquí en la mitad del tronco. Cuando nosotros tomamos aire e inspiramos, el diafragma hace un descenso, es decir, que va hacia la cadera. Cuando nosotros exhalamos, el diafragma sube hacia la parrilla costal. Con la movilidad del diafragma, lo que ganamos es tanto el movimiento de las vísceras, como el movimiento de todos los órganos que están dentro de la parrilla costal.